¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un once de la selección española alternativo. ¡Vamos a verlo! Bueno, ahora que saca lista otra vez Luis de la Fuente, que ya quedan pocas fechas FIFA antes de esa Eurocopa, que se viene el año que viene, en 2024, pues bueno, pues sabéis que aquí en España hay 50 millones de seleccionadores. Yo no me resisto a ejercer de él también, porque es un derecho constitucional poder dar tu propia lista y convocatoria de seleccionables para el combinado nacional, pero en este caso voy a traer un once alternativo. Es verdad que el once de la Fuente está bastante claro, es bastante estanco, no parece que vaya a haber grandes sorpresas en la convocatoria, sobre quizá una o dos pinceladas, pero yo os traigo un once alternativo de este arranque de temporada que a mí me está gustando mucho. Y quiero ponerlo encima de la mesa porque probablemente de estos, casi ninguno o ninguno, quizá alguno, uno o dos, puedan ir en alguna convocatoria importante de la selección, pero lo normal es que no vayan porque los puestos ya están ocupados. Pero no por ello, hay que dejar de darle valor a futbolistas que tienen menos nombre, pero que están dando un rendimiento sensacional. Alex Ramiro, bajo los palos, el portero de la Real Sociedad, se está exhibiendo tanto en Liga como en la Champions League. En la Liga hay partidos brutales, recuerdo uno en las palmas, sensacional. También hay partidos buenísimos jugando como local, ágil, rápido, valiente, seguro, buen juego de pies, me atrevería a decir, y sensación de madurez absoluta. Es un portero que siempre ha estado bajo el foco mediático, seguramente. Es un cantero de Atletic Club, ya lo sabemos, se le acaba el contrato después de una cesión a Huesca donde consigue el ascenso con Ruggi en el banquillo. Vuelve a Atletic Club, entonces Kepa se marcha al Chelsea, el Atletic, digamos, que quiere renovarle, él finalmente no renueva y se va a la Real Sociedad totalmente libre con el conflicto que ello genera entre dos clubs. Digamos que son rígles, claramente, como Atletic Club y Real Sociedad. Poco a poco se va forjando su camino y esta temporada ha sido el reventón definitivo. Está a un nivel altísimo, la Real Sociedad es un equipo que en los últimos dos años ha dejado mucha puerta a cero y esta temporada quizás no tanta puerta a cero, pero sí hay actuaciones buenísimas de Alex Ramiro que sin duda está ahí a las puertas de la selección. No sé si ahora, no sé si después, pero tarde o temprano creo que lo va a conseguir porque su rendimiento está siendo buenísimo tanto en Liga como, insisto, también en Champions League. Sector derecho, Oscar de Marcos, cuidado, estaba mirando, fue convocado una vez en la temporada 2014-2015 y no jugó con la absoluta ni un solo minuto de jugador de Atletic Club. Este verano se decía de si iba a seguir, si no, él mismo expresaba sus dudas, pero la realidad es que está funcionando muy bien, está funcionando bien por esa banda derecha, está llegando mucha línea de fondo, llega a tres asistencias de gol en Liga, si no me fallan los cálculos, es un jugador importantísimo, arraigo tremendo con el equipo, 500 partidos ya con la camiseta de los Leones, por lo tanto un jugador referente para el club de Bilbao y referente absolutamente para Ernesto Valverde, en ese sector derecho donde esa capacidad de ida y vuelta, esos pulmones, esas piernas que tanto nos sorprendieron y nos emocionaron cuando Bilbao era entrenador, pues ahora la réplica con Valverde, así que de Marcos al once titular de esa selección española, alternativa. Eje de la zaga es la defensa del español que llega a Europa con Rubi como entrenador. David López en el sector derecho, en este caso en el Girona, dando un nivel impresionante, pero que nadie esperaba este nivel de David López, ni él mismo creo que esperaba este nivel cuando hace una año y medio abandona el español para irse al Girona. Esa temporada titular indiscutible, goles a balón parado, líder natural del equipo, incluso levantando la voz cuando se sentía que había algún tipo de injusticia, líder natural, desplazamiento en largo, sobrio, seguro. Es verdad que hacia atrás, obviamente, con el paso del tiempo, cada vez le puede costar un poco más, pero como el equipo presiona, roba arriba y no tiene problema en salir, digamos que se nota menos. Así que David López, que yo creo que fue quien consiguió hacer internacional hermoso en su momento, le ponemos al lado del jugador de Atlético, de Madrid, un futbolista que está a un nivel muy bueno, central izquierdo, con desplazamiento fuerte, agresivo, mucho más sobrio, más tranquilo, menos dado al incendio, es un jugador que era capaz de marcar un gol de chilena y al minuto siguiente que le expulsara por protestar. Pero este año estaba mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más conciencia de responsabilizado, diría yo, en ese sector izquierdo de la zaga de Atlético de Madrid. Seguramente, en defensa de cuatro como lateral o casi siempre en defensa de tres como central izquierdo. Rey Mildo está, entiendo que cerca de llegar. Vamos a ver cómo se disputa esa posición que va a ser interesantísima ver la competencia con el futbolista mozambiqueño, pero ahí Hermoso está dando un nivel buenísimo y fantástico. Está ahí en la edición, en la llegada de Lenormand seguramente le corta el paso, pero su nivel es muy bueno y hay que decirlo con todas las letras. El Jardín Internacional, veamos si consigue volver al once de momento. Nuestro once está Alejandro Grimaldo, Ale Alejandro de Lady Gaga, le cantan al futbolista del Bayern, Leverkusen en las gradas del Bayern. A ver, es un jugador de mucha calidad, de mucho recorrido, canterano del Barça, se marchó a Portugal, lanzador de faltas impresionante, calidad, llegada, leí una entrevista hace poco diciendo que su sueño era jugador con la selección española. Es verdad que ahí tiene a Gallá y tiene a Valde, eso le dificulta muchísimo el camino, pero es un jugador potencialmente para eso. El Leverkusen está volando en la Bundesliga, está jugando de maravilla y Grimaldo tiene mucho que ver en esto a las órdenes de Xavi Alonso, por lo tanto Grimaldo le ponemos también centro del campo, muy, muy molón. En primer lugar, Pepe Lu, el futbolista de Edenia, el jugador del Valencia, se marchó en verano del Levante al Valencia, eran 5 millones de euros lo que pagó el cuadro Che, pero es que es un mariscal, o sea, es un futbolista tremendo, es un jugador híbrido, no es ni posicional ni es un ocho suelto, es un jugador intermedio, ¿no? Él saca balón desde atrás, tiene buen desplazamiento, tira los penaltis, tira las faltas, desplaza el largo, juega en corto, da tranquilidad, es un motor, es dinámico todo el tiempo, ¿no? Y le está dando muchísimo empaque a un Valencia seguramente carente de experiencia en algunas zonas del campo, Pepe Lu, sin ser un veterano, pero rodeado de los Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez y compañía, pues está siendo uno de los jugadores, digamos, de más peso en la medular del campo especialmente, así que Pepe Lu, puede ser Javi Guerra también, pero me quedo con Pepe Lu porque creo que ya está en su momento maduro, óptimo, un jugador de mucho nivel que está rindiendo fantásticamente en el Valencia. A su lado, Alesh García, no puede ser otra parera, uno de los hombres de esta temporada, el capitán de Girona, máximo acierto en pases largos, desplazamientos en largo, acierto espectacular, 11, 12, 13, desplazamientos en largo por partido, cambios de orientación, cambios de banda, buscando a Sabiño y a Sigankov especialmente en los portados, un Alesh que tiene que lidiar con ese volcán táctico que es Mitchell, los laterales, ya sea Couto, ya sea Arnau o ya sea Miguel al otro costado, se meten mucho por dentro y eso Alesh hace que tenga que saltar de su zona habitual para ir a buscar zonas en las que recibir y salir. Es el Girona equipo que sale generalmente con tres, no le importa que el rival le apriete con tres porque siempre encuentra el camino para saltar la línea. Alesh, un poquito más de control, Yangel Herrera, mucho más llegador y da y vuelta así que a Alesh García le tenemos también en este once titular alternativo de la selección española. Por delante de ellos está un jugador como Francisco Alarcón Isco en este once de jugadores o que hace tiempo que no van o que nunca han ido o que fueron una vez de manera esporádica y Francisco Alarcón Isco es uno de ellos. Hace años que no está la selección, recordad que con Lopetegui era jugador indispensable, luego echan a Lopetegui, llega Hierro, ese mundial de 2018 en Rusia pues nefasto en octavos de final con un Isco muy cartero, muy de venir a recibir, muy de conducción pero poco a poco en el Betis ahora después de nueve meses sin jugar tras abandonar la disciplina del Sevilla y ese fichaje fallido por Unión Berlín es un jugador que ha entendido que ya no hay que hacer tanto de cartero sino que es tocar, moverse, tocar, moverse, las descargas que hace de espaldas a las bandas son sensacionales. El otro día en ese 2-0 del Betis frente a Mallorca y un masterclass recibir y abrir a banda de primeras primero para Miranda en el sector izquierdo perdón en el Betis que ya ha vuelto interesante ver cómo funcionan los dos, cómo se compenetran los dos, dos jugadores de mucha calidad y Isco un jugador al que no le quitas el balón centro de gravedad abajo piernas arqueadas fuerte de tren inferior se gira a un lado se gira a otro y encima está dándole un punto de velocidad al juego que yo creo que es lo que le venía faltando en los últimos tiempos así que Isco a la media punta bandas me permite el lujo de meter a Baral Nechia en la derecha Baral Nechia está volando para mí es una alegría verle así porque ya ha roto el techo el gol que marca en Champions esta semana frente al Benfica recorte y balón a la escuadra muy llegador viendo portería muy incisivo con mucha confianza está empezando ya realmente a enseñar lo que se esperaba de él así que el debutó muy pronto recordémoslo pero ahora realmente está a un nivel altísimo y le voy a colocar a la derecha porque a la izquierda no me quiero dejar Álvaro García el jugador del Rayo Baicán otro equipo que está funcionando muy bien que me está gustando mucho el nivel que está ofreciendo que está pues digamos superando ese post Andoni Iraola y eso para mí tiene muchísimo mérito así que desde aquí quiero resaltar la figura de Álvaro García porque su nivel está siendo realmente realmente óptimo antes me he olvidado de deciros voy a hacer una una trampa y voy a en la media punta voy a colocar a Isco barra Kirian el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas yo sé que Kirian juega un poco más atrás puede jugar en el doble pivote pero ese centro del campo de Pepelu Aleix e Isco me permito si me permitís meter a Kirian ahí en medio futbolista que sufrió una enfermedad gravísima que bueno recuerdo todavía aquella rueda de prensa donde él hablaba y los compañeros le daban apoyo por detrás tuvo que superar quimioterapia lo pasó realmente mal y volvió como un trueno ha conseguido marcar un par de goles este año golpeó desde la frontal buenísimo jerarquía liderazgo capitanía así que van a estar Pepelu Aleix Isco y mención especial para Kirian que le ponemos ahí como otro de los futbolistas a seguir para editarlo luego ya veremos como se las ingenía nuestro amigo Alexandre para hacerlo y arriba Borja Mayoral el jugador del Getafe un futbolista que empezó como suplente recordemos que no contaba demasiado para abordar la serie de arranque de la temporada pero que está marcando goles con cierta asilidad creo que es el tercer futbolista español con más goles en las cinco grandes ligas el otro día viene de marcarle ese gol al gran perdón ese gol al segundo palo frente al Cádiz es un saque de esquina una peinada y él llega al segundo palo para marcar un jugador que tiene mucha calidad que en uno contra uno es muy bueno y que encuentra la espalda de los rivales con bastante asilidad así que ese es mi once de titular Tremiro de Marco Octavio López hermoso Grimaldo Pepelu Aleix Isco con mención honorífica para Kirian Rodríguez Marra Nechea Álvaro García y Borja Mayoral ¿qué os parece este once? ¿podría competir en alguna competición a nivel internacional? ¿os sobra alguno? ¿os falta alguno? ¿a quién meteríais? cajita de comentarios comentáis lo que queráis suscripción like, campanita y aquí cuantos más seamos más reiremos así que un fuerte abrazo y que vaya bien adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!